Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK. Hoy os traigo el que posiblemente, a día de hoy, sea el mejor mazo de estándar. Y es el mazo de Luka, paria de las capas de cobre. Creo que es la primera vez que digo el nombre completo de la carta en español. Este Planeswalker, que parecía un poco normalito, un poco del montón, un poco que iba a pasar sin premio y gloria por estándar. Resulta que no habíamos caído en la cuenta de que su habilidad del menos dos, la de exiliar una criatura que controles y buscar otra de mayor coste, tenía mucho más peligro del que parecía. Porque si en tu mazo metes únicamente tokens, que tienen coste de mana convertido cero, y claro, no cuentan como criaturas en la mayoría de los casos por sí mismos, y metes solamente una criatura gigantesca o de costo muy alto o con mucho poder en el mazo, vas a buscarte siempre esa carta. Así que lo que hace este mazo es poner algunos tokens, tiene la posibilidad de poner tokens con diversas cartas, como pueden ser, por ejemplo, el nacimiento de Melendi, el augurio del sol, el nacimiento de Melendi pone un 0-4, el augurio del sol pone dos tokens 1-1, también tenemos el sped nemesis del sol, que también pone tokens 1-1, bueno, pues simplemente, bueno, o tifón de tiburones, el sarnado también pone tokens, simplemente juegas un luca, exilias dicho token y te buscas la única carta de criatura que lleva este mazo. De coste superior tiene que ser, ¿vale? Entonces la única carta de criatura que lleva este mazo siempre va a ser de coste superior a un token, que es coste 0 y es agente de retricción, con lo cual robas un permanente al oponente. Y parece ser que la ventaja que te da ese robar un permanente al oponente es suficiente como para ganar la partida. Es la única carta que lleva y dirís, bueno, ¿y por qué no metemos un bicho que sea un 16-16? Que lo hay, por cierto, en estándar hay un bicho que es 16-16, que cuesta 10 de mana, pues porque esto es incluso mejor, porque si te lo matan te da igual, ya le has robado un permanente, ya has hecho el 2-1 o el 3-1 o lo que sea, ¿no? Entonces el mazo, pues eso, es un mazo de control, es una Yeskai de control, roja-blanca-azul, con sus elementos de control típicos, como pueden ser, por ejemplo, 4 copias de Rasgar el Cielo, el propio nacimiento de Merendi, como ya hemos dicho, Narset para ventaja de cartas, Teferi, poco más hay que decir ya del Teferi, sus 4 elves, Pervencia a la Muerte, elementos muy, muy controleros, combinados luego, pues, quinto turno hago luca, te exilio mi token y te pongo un agente de la tradición en el quinto turno y te robo tu mejor permanente, ¿vale? Pues lo que tengas, pues una Nisa o, yo qué sé, una Bestia Buscada o tu luca, por ejemplo, también, no sé, no sé, mil opciones, ¿no? Además lleva también 4 fuegos de la invención, es decir, es una Yeskai Fires, pero es que es una Yeskai Fires muy distinta. Los fuegos de la invención te permiten que hagas cuarto turno fuegos más, rasgar el cielo y luego en el quinto turno lo mismo haces, lo mismo haces luca, exilio tu tal, me busco un agente de la tradición y en ese mismo quinto turno puedes hacer Jorion, saco de juego de agente de la tradición y al final del turno vuelve, o sea, para que veáis la burrada que puede hacer este mazo de quinto turno, te puede robar dos permanentes con agente de la tradición porque con Jorion lo sacas y lo devuelves al juego. Además de que también sacas y devuelves al juego pues todo lo que tuvieses en mesa de permanentes, que puedes tener por eso que sea, augurios del mar, augurios del sol, nacimiento de Melendi, planeswalkers, bueno, o sea, una locura. Además, también lleva un par de copias de mito de Juna, el mazo no lleva verde, ¿vale? O sea, nunca vas a poder jugar, nunca vas a poder jugar, o bueno, sí, no, no lleva verde, 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 pero no, no lleva las tierras, luego de todas maneras, el tema de las tierras os lo dejo debajo del vídeo, debajo del vídeo, en la descripción está el listado completo del mazo para que lo podáis ver, porque las tierras, ya sabéis, típicas tierras Yeskai, nada más. Digo, es que cuando he visto el trioma, pensé que era el trioma verde por un momento, ¿vale? Pero no, no, en principio nunca tienes la posibilidad de jugar con verde el mito de Juna, pero da igual, creas una ficha que es una copia de un permanente, de cualquiera, del oponente, tuyo, lo que sea, que vas a copiar, agente de la tradición, vas a copiar agente de la tradición, pero si necesitas copiar cualquier otra cosa, pues también puedes copiar cualquier otra cosa, es que copia cualquier permanente por 4 de maná. Ay, y eso es el mazo, o sea, ya está, ¿qué más os puedo decir de este mazo? O sea, es el mazo más dominante actualmente en estándar, seguramente sea el mejor mazo de estándar, y es lo que digo, es un mazo de, como lleva de compañero a Yorion, 80 cartas, es un mazo de 80 cartas, que tiene esa potentísima jugada de quinto turno, ya digo, os puedo hacer de cuarto turno fuegos más un rasgar del cielo y de quinto turno, bueno, o no, o no haces el rasgar del cielo, quiero decir, pero de cuarto turno, puedes hacer fuegos de invención más Elspeth, o fuegos de invención más, yo que sé, que otra cosa, tengo ya tokens en mesa, quinto turno hago Luka, saco todo, hago Yorion, o sea, con Luka saco el agente de la traición, con Yorion lo saco todo y lo devuelvo, y pongo otro agente de la traición, te robo dos permanentes en el quinto turno, eso es game over total, ¿vale? Bueno, vamos a echar unas partiditas, ¿no? Como siempre os quería comentar un poco el mazo antes de comenzar, y ahora que ya lo hemos comentado así un poquito por encima, vamos a ponerlo en práctica, vamos a probarlo, vamos a jugarlo, está hasta en la sopa, es un mazo que está pegando muy fuerte, que lo está jugando todo el mundo, cuando pensábamos que Ikoria iba a cambiar estándar, lo ha cambiado otra vez a peor, otra vez mazos de control súper abusivos y además súper frustrantes, o sea, yo creo que estos incluso han escalado un nivel más, ¿no? en la frustración de los rivales, ¿no? este tema de Luka, agente de la traición, Yorion, esa tripleta, bueno, pues tenemos una mano, una mano que le falta a Luka, ¿vale? si encontramos un Luka pronto, pues ya está, o sea, vamos a quedarnos esta mano, está bastante bien realmente, vale, vamos a salir con el... vamos a salir con el Trioma de momento, podríamos hacer templo de primer turno y adivinar la siguiente carta, pero la verdad es que ahora mismo nos da igual que la siguiente carta sea una tierra, sea un permanente cualquiera, bueno, otro templo, no pasa nada, el oponente, por cierto, está jugando una Keruga Fires, o sea, una Keruga de Fuegos de la Invención, es un mazo muy parecido al nuestro realmente, si lo pensáis, es una Jeskai, una Jeskai de control, con Fuegos de la Invención y con Linterna Cromática, esto es muy raro, de hecho, aquí ha perdido media partida el rival, porque hace, bueno, media partida, me entendéis, quiero decir, ya sabéis la ventaja que le vamos a sacar aquí, o sea, hacemos Teferi, le subimos la Linterna Cromática a la mano, y aquí hemos ganado mucho tiempo, hemos ganado mucho posicionamiento en mesa, y además ventaja de cartas al robar la carta con el Teferi, a ver, nosotros nos siguen faltando las piezas principales del mazo, nos sigue faltando el Fuego de la Invención y Luka, pero bueno, al ser un mazo de controler suyo, pues nos va a dar tiempo, ¿no? A ver si hace Fuegos, no, hace Narset, vale, ¿no se hace daño a Plainswalkers? Sí, hace daño a criatura o Plainswalkers, sí, se descarta carta, de hecho, ha hecho el menos dos, supongo que es para matarnos precisamente este Teferi. Podemos hacer nosotros lo mismo, podemos copiar con el mito de Iyunas un Narset y matarle su propia Narset, vale, sí, se descarta la Linterna Cromática. En principio deberíamos ganar nosotros, porque somos, mira, ahí está, somos dos mazos muy similares, pero con la ventaja del combo de Luka, básicamente, ¿no? De hecho lo vamos a hacer, lo vamos a hacer ya este turno. Voy a jugar Tierra Girada, más tierras, ¿no? Y al final de su turno, al final de su turno, jugamos el Ogurio del Sol, ponemos dos tokens 1-1 y en nuestro turno jugamos Luka y le robamos su mejor permanente, que puede ser Narset o no, o puede ser cualquier otra cosa. Ahora veremos. Lo más bruto que jode, pues se lo quitamos. Vamos a ver, ha sacado mana rojo con Narset para jugar Fuegos de la Invención, ahí ha tenido un poquito más de suerte que nosotros, que no hemos sido capaces de encontrar los fuegos. también podría influir el hecho de que él lleva 60 cartas y nosotros 80, ¿no? Vale, vamos a ver entonces ya en acción el combo, ¿no? El combo del mazo. Jugamos Tierra de turno. Da un poco igual a Tierra que busquemos llegados a estas alturas, pero jugamos este Luka. Hacemos el menos 2 con uno de nuestros tokens y yo creo que sí, que le vamos a robar a Narset, ¿no? Sería la más inteligente. Le podemos robar a Narset y es que concede porque ya no te puede ganar, porque sabe que el siguiente turno viene un Jorion, o con este Luka podemos buscar otra vez otra agente de dirección y robar otra permanente. Estaba dudando si quitarle los fuegos de la invención, que nos vendrían bastante bien también a nosotros, por cierto. De hecho, ¿hemos jugado un solo hechizo? Sí, habíamos jugado solamente un hechizo. Habíamos jugado únicamente el Luka. Entonces sí, le iba a quitar los fuegos de la invención para poder jugar también el Jorion, ¿vale? Entonces le quitamos los fuegos de la invención. Con los fuegos de la invención podríamos jugar gratis el Jorion. Sacábamos a la agente de la traición de juego, lo devolvíamos y le robábamos dos permanentes realmente, es de uno. Le robábamos los fuegos y posiblemente la Narset, no supo que sería lo más inteligente. Y este es el funcionamiento del oponente, sabía cómo iba el mazo y ha decidido conceder automáticamente. Creo que las Jeskai de Keruga, o sea, las Jeskai fuegos tradicionales, como la que jugaba nuestro rival, son pairings buenos para Jeskai y Luka, porque son dos mazos similares, solo que la versión que estamos cuando nosotros con Luka y con Jorion, pues le puedo robar uno o dos permanentes en el quinto o sexto turno fácilmente. O sea, si le robas... O sea, el otro juega buenas cartas, pero tú se las quitas. O sea, es decir, obtienes una ventaja enorme ahí, ¿no? Vale, una mano similar a la anterior, que está bien como elementos de control, está bien como mano de control, pero le faltan los fuegos de la invención y le falta Luka. Nos la damos a quedar igualmente, porque sigue siendo una muy buena mano de control, de hecho parece un Azorius de control ahora mismo. Y hacemos lo de antes, vamos a salir con tierra girada. Es muy importante que esto cuenta como veis la montaña y tenura, porque si os dais cuenta, en la partida anterior, cuando jugué el castillo del Valle de Ardén... Cuando jugué el castillo del Valle de Ardén, entró enderezado, gracias a que controlábamos un Trioma. O sea, que sea una tierra triple, es bueno, pero que cuente como estos tipos de tierra básica, es aún mejor, ¿vale? Pues nos enfrentamos una Boros de pluma, que ha salido relativamente agresiva, metiendo una pluma ya en mesa en el tercer turno. Aquí vamos a perder este Teferi, porque nos lo va a matar atacando con él la Defensora Firoveloz. Pero no creéis que es tontería... que es tontería hacer que esta Defensora ataque al Teferi, porque al tener dañado dos veces puede... puede liarnosla bastante. Por cierto, aquí, si tiene protección para esta pluma, estamos en problemas, ¿eh? Y es posible, muy posible, que tenga protección contra la pluma. Para la pluma, quiero decir. De hecho, fundamentalmente, lo que nosotros necesitamos es un rasgar el cielo, obviamente, ¿no? En lugar de tanto el Spez venza la muerte... Vale, aquí ya tiene combo. Si tiene protección, pues no sé si vamos a poder ganar la partida, sinceramente. Voy a aprovechar a hacer Nacimiento de Melendi ahora, aunque la cosa estaba empatadilla con el Augurio del Sol. Espero... Espero que no paguemos caro esto. Y voy a aprovechar a jugar esta tierra girada ahora. Y vamos a ver si con este El Spez venza la muerte podemos exiliar pluma al siguiente turno, porque si no vamos a estar bastante muertos. De hecho, ojo, aquí mete un ataque muy fuerte. Si dopa a la defensora... Vale, dopa a la legionaria. Que hace casi... Hace un poquito menos de daño. Al final hace el mismo daño, claro. Hace el mismo daño con la legionaria que con la defensora, poniéndose más uno más cero. Uuuuuh. Pues nada, si no robamos el rasgar el cielo aquí, perdemos. Madre mía. 7, 1, 8 y 3, 11. Nos quedamos a 7. Pues sí, lo he hecho mal. Tendríamos que haber jugado el augurio del sol. Aquí he pecado yo de inocente. He pecado de inocente. Vamos a matar esa pluma. Vale, podemos chumbloquear. Podemos chumbloquear a la legionaria. Bueno, tiene dos dopadores, ahora que lo pienso. Juega otra pluma. Madre mía, fiesta de la espuma. Bloqueamos al que más pega. Bueno, el que más pega entre comillas. Porque creo que el que más hemos perdido. Bloqueamos como bloqueamos hemos perdido. El turno anterior tendría que haber hecho gurio del sol para poner dos tokens 1-1 y al menos chumbloquear a esos bichillos y que no nos pases el daño. Nos ha ganado por pura velocidad. Un mazo de pluma, boros. No ha estado mal. No ha estado mal. Es que ha hecho saliendo él segundo turno defensora, tercer turno pluma, le han salido los hechizos. La verdad es que ha estado bastante bien. Eso sí, estaréis pensando con un rasgar el cielo y le habréis ganado seguro. Efectivamente, si hubiésemos tenido el removal masivo habríamos ganado con total seguridad pero no nos ha salido. Así que no nos ha dado tiempo a hacer nada. Pero fallo mío, yo creo que podríamos haber aguantado poniendo los dos tokens, bloqueando. Habríamos ahorrado 7 daños del ataque del turno anterior y nos habría quedado un token ahora para hacer un chumbloqueo más hechizos que teníamos. Así que culpa mía. Realmente creo que podríamos haber aguantado el tiempo suficiente como para haber jugado esa gente de la tradición que teníamos en mano que nos quedaban dos turnos para llegar a él o yo qué sé el propio Yorio ni poner más tokens. Sí, el propio Yorio ni poner más tokens habría sido lo suyo. Bueno, el caso es que aquí estamos notando mucho hoy que el mazo es de 80 cartas y no nos está saliendo nada de aquello con lo que gana el mazo. Es que no hemos visto todavía los fuegos de la invención ni el Luca. Bueno, sí, los vimos en la primera partida pero ya... No, vimos solamente el Luca en la primera partida pero no lo teníamos de mano ni mucho menos. Sale de mana el gato estupendo o sea que sale rápido y sale él por cierto las dos cosas son relevantes y volvemos a tener una mano sin el removal masivo. Ya digo que no es lo normal no es lo normal todas las manos que estamos robando que no traen ninguna de las cartas importantes del mazo que son las que os he mencionado durante el deck tech. Y de hecho los oponentes no están saliendo con bicho, 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 bicho todas las partidas. Más malas señales malo para nosotros claro. No vamos a pagar dos vidas jugaremos a la tierra girada y tampoco tenemos tercer turno así que bueno haremos el orgullo del mar simplemente. Aquí lo malo de esta partida es lo mismo lo mismo de antes o sea otra mano quizás tendría que haber hecho Muldigan en la partida anterior y también tendría que haber hecho Muldigan en esta partida. Es la primera vez que juego el mazo o sea que tampoco tengo mucha idea de exactamente hasta qué punto puedes hacer Muldigan y cuánto lo necesitas hacer ese Muldigan ¿no? Así que estoy aprendiendo que quizás hay que o tener más o sea es decir hacer más Muldigans quiero decir o simplemente son dos o tres partidas estas que han salido un poco chungas ¿no? Que a veces pasa que a veces pasa que no tienes la suerte aquí este augurio del sol va a ser bueno al menos vamos a poder echar un bloquear un poquito a sus bichos ojo que el tifón de tiburones pone también un token que podría valer para bloquear y además robamos carta lo quiero decir más que nada por el tema de robar la carta ¿no? Veamos con el augurio del sol aquí ganamos dos viditas hacemos un par de bloqueitos vamos a matar ya a este diablo de las candilejas porque si lo dejamos vivo más adelante nos puede matar nuestros propios tokens y no nos interesa vamos a ver qué es lo que juega en la continuación sacerdotisa de dioses olvidados ok ojo que tiene a estragos de andrath y acto de traición que va a perder porque venían de iluminar el escenario sí ha perdido las dos cartas ¿no? vale correcto ojo ojo que tenemos otro augurio del sol que es lo que vamos a jugar no le queda nada tiene cero cartas en mano vamos a hacer el augurio del sol porque luego viene un jorion y el jorion saca los dos augurios del sol y ponemos más tokens esta partida le digo no estamos teniendo mucha suerte con el robo realmente o quizás debería forzar más los mulligans pero nos están saliendo manos sin fuegos de la invención sin lucas sin rasgar el cielo contra mazos agresivos de criaturas y obviamente pues no es bueno claro vamos a hacer el jorion jorion con doble augurio del sol son cuatro vidas que ganamos que las vamos a agradecer y cuatro tokens que ponemos y eso es bastante bueno y quizás sexto turno quizás hasta juegue así a pelo el tifón de tiburones para empezar a poner tokens cada turno está pensando yo creo que está pensando si ataca o no ataca con la sacerdotisa está pensando si se la deja enderezada supongo que está pensando eso el rival o se ha ido es lo que os decía también al principio del vídeo que estos mazos de jeskai con luca con jorion sobre todo los mazos de jorion en general de 80 cartas están siendo muy frustrantes para mucha gente estoy medio tapando ese jorion pero no puedo hacer nada a ver si se curran un poco la interfaz del magic arena para un futuro próximo y compactan pensando un poco también en los creadores de contenido que tengamos un hueco en el cual poner poner la cámara porque realmente no hay ningún hueco y también también ya me da igual donde poner la cámara o sea la he puesto en mil sitios la he puesto aquí a la derecha aquí a la izquierda arriba a la izquierda arriba a la derecha abajo a la izquierda abajo a la derecha y en todas las partes en todos sitios se estorba todos los sitios se estorba porque porque lo han diseñado de tal manera que estorba vamos a matar la sacerdotisa que es un poco molesta y además nos sobrevió uno de los tokens y lo que os decía ahora si atacamos yo creo que si hacemos el Jorion seguramente el rival conceda porque él no tiene cartas en mano tiene un gato en el cementerio otro gato en juego y nosotros vamos a ganar cuatro vidas vamos a poner cuatro tokens uno a uno y si el siguiente turno haremos el Tifón de Tiburones que es una win condition también por sí mismo todo lo que juegues después te va a empezar a poner tokens que son bastante bastante potentes y encima el pobrecillo también la verdad es que el rival o la rival porque se llama Pan la nieta de Goku se ha robado se ha robado todas las tierras del mazo se ha robado bueno tampoco tantas no seis tierras pero se ha robado muchas tierras y poca chicha muchas tierras poca chicha pues luz claro bueno vamos a a echar una última partida con este mazo no me gusta o sea no soy muy fan de este mazo me parece muy injusto me parece muy frustrante para los rivales vean no sé por qué me estoy quedando estas manos estoy diciendo hace falta hacer mulligans y luego voy y no los hago me la he quedado porque a ver tenemos un templo al principio y un Teferi en el tercero y me ha parecido suficiente razón como para quedármela ves ya está me quedo ese fuego de la invención aunque tampoco tenemos nada realmente potente con lo que acompañarlo pero pero saliendo nosotros saliendo nosotros con un Teferi un augurio del sol y ese templo me pareció razón suficiente vale es una especie de bueno no sé iba a decir mirror pero no es una especie de mirror voy a jugar el Teferi igualmente usa un mazo azul rojo puede tener counters puede ser una Icet una Icet no disputa mística uff que duro vale ahora os voy a explicar un truquillo un truquillo es cuando tienes fuegos de la invención es una Temur Temur Reclamation probablemente Temur Reclamation con counters es posible que sea un mal pairing para nosotros uno de los fallos de este mazo es que los counters te crujen vale porque un counter en el momento adecuado a tu mazo te va a hacer bastante daño de todas maneras ya digo fuegos de la invención ahora es un buen comienzo lo juego ahora el augurio del sol porque los fuegos de la invención nos impiden jugarlo en el turno del oponente vale lo que os decía el combo con Jorion con Jorion tú puedes sacar del juego los fuegos de la invención vale o sea por ejemplo siguiente turno enderezo con Jorion saco los fuegos juego Jorion gratis saco los fuegos y puedo jugar más de dos hechizos ese turno vale juego a un segundo Uro a ver si llegamos a siete tierras y no nos contrarresta la gente de la traición creo que voy a jugar el Jorion uff si no tiene counter ha perdido y no lo tiene o sea puede tener aplacar si no tiene un negar necesita un negar para no perder vale vamos a ver hace falta que paguemos las dos vidas yo diría que no no hace falta para nada la vamos a jugar girada vale hacemos Luca si no tiene el counter y ya digo que el único counter que le vale para contrastar esto en esta situación ahora vais a ver como concede el rival es el negar y es poco probable que lleve un negar pillamos a gente de la traición con el cual le vamos a quitar a que tierra le vamos a quitar le vamos a quitarle el castillo de Vendaleza y como tiene un montón de azules y un montón de rojos y tal y verdes no hay mucha cosa y ahora hacemos Jorion y él es cuando concede porque podemos sacar los fuegos de la invención y de hecho podríamos usar el mana para jugar cosas sacamos todo esto todo todo o sea y el agente de la traición vale entonces sacamos los fuegos de la invención sacamos el agurio del sol era nuestro segundo hechizo pero al sacar los fuegos de la invención podríamos jugar otro hechizo más desde la mano porque ya no estamos limitados a dos al sacar del juego los fuegos de la invención sacamos el agurio del sol que al volver después al final del turno ponemos dos tokens y ganamos dos vidas sacamos el Luca que al volver al final del turno vuelve con sus cinco contadores y sacamos al agente de traición que al volver al final del turno le quitamos otro permanente que va a ser otra tierra justo esta ha sido la partida que quería mostraros perfecta la partida de quinto turno con fuegos de la invención en mesa Luca a uno de mis tokens te robo un permanente Jorion te robo otro permanente porque saco de juego todo y lo devuelvo y el siguiente turno además si él no concediese en mi sexto turno lo vuelvo a hacer otra vez habría sacado bueno de hecho tendríamos siete tierras para poder hacer agente de la traición desde la mano y otro agente de la traición con el Luca que ya teníamos en mesa habéis visto la burrada de mazo que es contra mazos sobre todo de control y como todo está plagado de mazos de control y de este estilo mazos de Jorion Esper Jeskai de fuegos de la invención la Temu reclamación de enfrente pensé que iba a ser un mal peirin yo es que creo que gastó el counter en el Teferi si se hubiese guardado ese counter no pero es que para los fuegos de la invención si no se hubiese contra el estado de los fuegos de la invención a lo mejor no habríamos ganado tan contundentemente y tan rápido bueno una pasada de mazo realmente súper poderoso está rotísimo está rotísimo este mazo y sobre todo que hace el juego muy injusto y muy frustrante nos ha ganado una Boros pero una Boros agresiva sin más no era un mazo bueno ni un tier 1 ni un tier 2 un mazo de pluma porque no hemos encontrado el removal y quizás se cometió un pequeño fallo que nos podría que sirviésemos lo de poner los tokens para bloquear habríamos ganado el tiempo suficiente para montar nuestro chiringuito y ganar la partida probablemente bueno un mazo que es una pasada ya sabéis si queréis llegar a Mítico fácilmente este mes de hecho ya lo estoy viendo por ahí todo el mundo diciendo llegué fácil a Mítico con el mazo de Luka y es totalmente cierto espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo